¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, Ovidio Guzmán sigue en manos de las autoridades de los Estados Unidos, sin embargo no se sabe si es ya testigo protegido o no, es lo que señala Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, está a la espera de más información, por lo pronto las autoridades norteamericanas le han confirmado que salió del penal donde se encontraba y no se sabe exactamente si lo llevaron a otro penal o qué está pasando, si es testigo colaborador, sin embargo continúa bajo custodia de los Estados Unidos, es lo que indica la secretaria Rosa Isela Rodríguez. En el momento solamente nos dijeron, nos informaron oficialmente que el 23 de julio dejó el reclusorio, bueno el penal en donde estaba y que cambió de medida cautelar pero sigue en manos de las autoridades estadounidenses. No le podemos decir nosotros porque de que es un testigo protegido, porque no tenemos la información, así no la enviaron. ¿Ustedes solicitaron a las autoridades estadounidenses saber la calidad que actualmente tiene Ovidio Guzmán? Sí, sí la solicitamos y solamente nos dijeron que estaba en manos, que seguía en manos de las autoridades estadounidenses, pero sí que no estaba en ese lugar, en el penal en donde había estado originalmente. ¡Gracias!